Radio TV.MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen aquí en Radio TV.MX desde el corazón de la condesa. Y pues prácticamente ya cumplimos un año en esta cabina, déjenme decirles, como saben hubo un cambio por la cuestión del temblor. Y pues ya nos hemos acoplado y afortunadamente ha tenido muy buena estrella porque tenemos invitados de primer nivel. Como es el caso de hoy, que tenemos a uno de los mejores asesores de imagen y además no es por nada, pero mucha chica me lo chulea. Nada menos está con nosotros Alberto Tobar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están a todos? Oye, felicidades, entonces aniversario. No, es un año aquí, pero el programa ya tiene seis años. Bueno, pero aniversario en estas nuevas instalaciones. Sí, pues estamos esperando a que volvamos a la zona. Pero pues es que ya saben cómo anda el gobierno, ahora ya vieron que hace poquito, no sé si te enteraste, que todo mundo anduvo sacando las cuentas porque no les cuadraban, que dónde dejé el dinero, que me dieron cuarenta y tantos millones y setenta y tantos millones. Ahí ves al Juanpa cortando el listón en unas casas fantasmas allá lejos y que todavía no acaban, por cierto. Pero bueno, dicen las buenas lenguas que sí se han aplicado con el dinero y hay muchas otras. Por ejemplo, en el caso de la Fundación Slim, que hay mucho del recurso ahí atorado precisamente porque los señores del gobierno lo único que han hecho es no decidir qué hacen con el dinero y sin embargo, pues hay mucha gente que todavía está viviendo en la calle. Así que yo creo que tenemos como nosotros, como sociedad civil, también tenemos que aplicarnos después de que ya hicimos la labor de juntar la lana o en un momento dado, pues apoyar entonces, porque si mucha gente todavía la está viviendo y la está viviendo a negras. Y que no vaya a pasar como en el ochenta y cinco, que de hecho, no sé, o seguramente ustedes lo han visto. Ha habido reportajes en donde después de treinta y tantos, treinta y tres años, ¿verdad? La gente sigue, sí, porque las matemáticas no son lo mío. Después de treinta y tres años, hay gente que todavía está viviendo en la calle. Entonces, no dejemos que pase eso y para eso aprovechemos esta oportunidad de las redes, ¿verdad? Tú que eres muy... Tú eres de esa generación de milenios. Sí, me tocó. Sí, hay que alzar la voz y no dejar... Pedir cuentas, ¿no? Sí, porque antes, pues no se sabía, ¿no? Claro. Te daban el informe y decías, ok, eso es lo que se hizo. Pero ahora ya que, pues, la gente en verdad alza la voz y que sí se pone como al tú por tú con el gobierno y les pide cuentas. Entonces, pues, a ver realmente que nos enseñan en dónde está todo, ¿no? No, y sobre todo que llegue a la gente que lo está requiriendo porque yo creo que un factor básico de cualquier persona es esta, la de tener un techo, el de poder estar viviendo y, este, yo creo que es una prioridad y que no nos tenemos que olvidar porque a veces se nos olvida, ¿no? Todos somos como muy de, ahorita corremos y ayudamos, pero obviamente esto requiere del tiempo, requiere de una planeación, este, pues, varias cuestiones de logística que definitivamente también tenemos que estar como muy al pendiente porque no sabemos en qué momento nosotros podemos necesitar también de ellos. Pero bueno, ahora sí nos vamos a poner frívolos. Un poquito de diversión. Un poquito y nada. Oye, pues, tú ya tienes mucho tiempo y además, bueno, además tienes la escuela, aclaro, él sí tiene la escuela. Mira, entonces, de lo que es, este, la asesoría de imagen y me gustaría saber, hoy traté de venir lo más adecuado y mira, le atiné porque vengo casi igual que él. Vemos casi iguales en lunares y azules. A mí lo único que me faltó fue el cabello, o sea, por más, por más shampoo y tallada de cráneo que me hagan. Ay, qué feo se oye eso. Bueno. Pero mira, a la camisa le atinamos, ¿eh? No pueden decir que estamos en lunares azules, que en verdad compren cosas con lunares y con cuadros. Oye, a ver, pues ya que estás en la sugerencia de la compra, para los que nos están viendo, que seguramente les pasa como a mí, o sea, soy como el personaje de la insoportable de la levedad del ser, que terminas comprándote la misma camisa cuatro veces y el pantalón si no hay poder humano que me haga deshacerme de mis levas. Por favor, bonito patrocinio, gracias. Unos 500 a uno. Unos 500, exacto. Sí, de hecho, de hecho, no es por intrigar. Porque nosotros, como no sé, entre que el cuerpo da y entre que el gimnasio todavía no llega, o sea, que vas y no ves como el resultado. Te enflacan las zonas que no quieres que te enflacen. Sí. No te pases. Uno pierde volumen en donde no y he ganado donde sí. Exacto. Y luego te les cae la edad, pero bueno, esa es otra cosa. A ver, ¿qué sugieres que compren? Y ya después hablamos al tema de la entrevista, que es esta cuestión de cómo le haces para causar una primera impresión buena. Pues... Que yo creo que nos falla. Y yo me considero, y mira que me dedico a esto de los trapitos, pero nos falla. Sí, es algo muy importante. Bueno, primero comprar. Bueno, a ver. Para esta temporada. Para esta temporada. Y así, yo tomo también nota porque, ah, no sé, me va, pero bueno. Pues bueno, rápido, este, prendas con cuadros. Ah, sí, para pobres. O sea, onda, onda este, editor de moda. Por favor. Ah, perdón. Fíjense que... Es que los medios ya están raros. Ya eres chalán. Ya hay de todo. Ya haces cinco revistas por un precio adiós. No, está raro. Sí, ya se ha perdido un poco el... Ya el glamour, ya no. En la industria. Pues fíjate que ya no es cuestión como de presupuesto. Ya te puedes encontrar cosas igual como en el fast fashion, por así decirlo. Y en las grandes casas de moda, ¿no? Oye, y si recomiendas el fast fashion, porque a mí me ha pasado, digo, yo no soy mucho de lavar. Pero lo poco que llego a ser, pues lo lavas y resulta que a la siguiente, oh, sorpresa, tu prenda bonita. Ya perdió forma. Ya, exacto. Ya. Ya dio de sí. Fíjate que es una cuestión que a todo el mundo de la moda, pues sí le ha afectado, digo, hay hasta documentales, ¿no? Que dice el precio real de lo que estoy usando, ¿no? Este, creo que sí hay que tomar conciencia tanto como para la cuestión de trabajos, para la gente que realiza estas prendas, porque muchas vienen de países en desarrollo, ¿no? Y trabajan en condiciones infrahumanas hasta cierto punto, ¿no? El año pasado, hace dos años, se derrumbaron varias industrias textiles, ¿no? Y perdieron la vida muchísimas personas. Entonces, creo que sí hay que hacer conciencia de este fast fashion. El producto final y todo lo que nosotros hacemos por consumir moda, pues también ha hecho que todo esto vaya rápido, ¿no? Y además hay casas que sí tienen diseño padre, ¿eh? Hay algunas que tú las ves y dices, sí, o sea, de hecho, a primera vista tú dices, guau, o sea, está como tal modelito, ¿no? O casi es igual. Sí, hay unas que sacan hasta los modelos antes que las propias casas, ¿no? Que van al desfile seis meses antes, ellos maquilan antes y entonces tú ya tienes la tendencia. Oh, sorpresa. Y no la compraste en la boutique, ¿no? Claro. Te fuiste a estas tiendas del Emporio Español o te fuiste a las tiendas también estadounidenses que maquilan en estos países, ¿no? Pero, pues, bueno, creo que, como te lo digo, no es cuestión de presupuesto, es cuestión como de tener gusto y de saber qué es lo que se viene, ¿no? Ok. Entonces, bajo eso, yo creo que ahorita para esta temporada, cuestiones y prendas que tengan que ver con metálicos. Ok. Ok. Todo lo que nos dé esta sensación y textura hacia el oro, la plata y todo eso, está totalmente en tendencia. Seguimos con colores morados, que, bueno, pues, es el color del año, el pantone, el ultraviolet y un poco ya más apagado porque ya vamos a hacer la transición y colores igual ocres, naranjas, vienen mucho de moda, lentes en tonalidades amarillas, rosas. Seguimos con tendencias de los noventas. Vean sus lentes, por favor. Él sí predica con el ejemplo. Ahí están. Ahí están. Rosas. Rosas con amarillo. Con amarillo. Y seguimos como con esta tendencia de los noventas, el grunge a todo lo que da, las prendas de cuadros, este, textiles y también estampados que den esta cuestión como de bandas de rock, bandas de música y también como con reminiscencias de marcas, marcas muy populares y de consumo, ¿no? Entonces, todo esto. Sí, como algunos modelos clásicos, ¿no? O sea, yo de repente veo que hay, este, algunos, algunos, este, diseños que me recuerdan la ropa que usaba mi papá, ¿no? Claro que para eso hay que tener cuerpo y estar atlético. Déjenme decirles, no es por intrigar, pero entonces hay que aplicarse a la espalda y a los bíceps. Pero bueno, ok, ya lo demás se aplican ustedes como quieran, ya saben, siempre hay que hacer ejercicio los fines de semana y entre semana. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo causas una buena impresión? Fíjate, y es algo muy preocupante, porque sí es preocupante. No, pues dímelo a mí. Fíjate que muchas personas piensan que el generar una buena primera impresión solamente es para personas que se dedican o que están dentro de la industria y no es así. Sí, nosotros a la hora de que salimos a la calle estamos generando primeras impresiones. Entonces, somos un estímulo visual las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, cuando nosotros ya entramos y tenemos conciencia de eso, pues es cuestión de preocuparse, ¿no? Sí. Entonces, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, tenemos que tener en cuenta que el 85% de estos primeros impulsos que ve la gente es acerca de nuestro aspecto personal, ¿no? Cómo nos arreglamos desde el vestuario que estamos utilizando, los accesorios, nuestro lenguaje corporal también tiene muchísimo que ver, ¿no? Entonces, vamos un 85% que es lo que yo me estoy poniendo y cómo me presento frente a los demás. El 15% es comunicación no verbal y solamente el 5% es el tono de voz en el que yo estoy modulando mis palabras a la hora de que yo ya genero esta comunicación directa contigo, ¿no? Oye, que también es muy importante esta cuestión de la voz porque me ha dado, no sé si te ha pasado que conoces a alguien que dices, wow, con el porte, muy bien, abre la boca, hijo de su madre, o hija de su madre. Y ya se te fue. Y dices, chin, todo se derrumbó dentro de mí. Sí, es el, fíjate que yo le llamo como el síndrome de Miss Universo, donde ves todo el programa y dices, esta es mi gallo fuerte y todo llega a la ronda final y tú ya la hiciste con la corona y le hacen la pregunta y no pudo, ¿no? Y dices, oh, decepción, la más guapa, no pudo y ya no va a ganar, ¿no? Y le agradece al novio, ¿no? O sea, este rollo de, ay, amor, qué bueno, a ti que te gusta el arte, por eso andas con una actriz. ¿Se parece a algo que ustedes llaman? Gracias. Pasa, pasa mucho. No basta. En esas galas donde se visten el, se pone el vestido rojo y se lo están bajando. ¿De quién sabe en dónde? Pero, nos ha tocado ver a Robert de a mí durante los años, muchos, muchos de estos ejemplos. Pero, sí, debemos de tener conciencia de eso. Ahora viene el huipil de moda. Ahora viene el huipil, dice. Bueno, esperemos. A ver, a ver, a ver qué tal. O el blanco, el plain, así todo. Todo light. Bueno, pero está bien, digo, porque de todas maneras, ¿para qué sirve que se compren un vestido caro? O que lo piden prestado. Si lo piden prestado, generalmente, ¿verdad? Porque no terminan pagando. Y, este, y pues hacen eso. Se les va todo el glamour, todo lo que pudieron haber comunicado. Y, en verdad, se cierran puertas. A pesar de que sean dueñas de su arte, ¿verdad? Totalmente. Pero, además, fíjate, Roberto, que esta cuestión de las primeras impresiones, no nada más es de que un 85 es lo que yo me visto, un 15 es lo que yo estoy diciendo a través de mi comunicación no verbal, y sin con mi tono de voz. Sino, también debo de entender que, este, todo depende del público meta en el que estoy yo realizando. Claro. Estas primeras impresiones, ¿no? No es lo mismo siendo hombre, este, hacer una buena impresión frente a otro hombre que hacerla frente a una mujer. Hay tres fundamentos básicos en estas primeras impresiones a través del género, ¿no? Entonces, tenemos cuatro, en el cual las mujeres, obviamente, cuando hacen una primera impresión con otra mujer, pues, bueno, vemos aquí que su punto principal y lo que van a tener como más atracción ante esta persona va a ser qué es lo que trae puesto, ¿no? Claro. ¿Cómo se le ve? Posteriormente, ¿qué tan guapa es? Y luego el cuerpo, ¿no? Ah, si el cuerpo crees. Sí. Y posteriormente... No le ven primero que esté así. Ah, porque si está más buena... No, primero es en línea. Primero le ven, dicen, está muy buena, pero es una golfa. Sí. Sí, exacto. O sea, claro, esas nalgas se las hicieron. Y todavía no las termina de pagar porque vamos con él mismo. Exacto. Y es que, la verdad... Las he escuchado, amigas, perdón. Mujer frente a otra mujer, lo que pasa es que ellas generan esta cuestión de ¿por qué es este...? Trae lo que trae puesto, ¿no? Entonces, ay, yo quisiera verme así, ¿no? Y luego posteriormente pasan al siguiente eslabón donde van a ver qué tan guapa es y luego ya eso lo unen con la cuestión del cuerpo, ¿no? Y en cuestión de hombres es totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, yo veo a una persona con la que estoy generando una buena primera impresión y también es hombre, yo le voy a ver el poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque al final eso es lo que va a llamar más la atención del público femenino. Entonces, para mí, es mi competencia. O sea, los accesorios. Por ejemplo, cuando le veas a él un anillo vulgarí, lo más seguro es que te conviene para que andes con él. Bueno, estamos aquí en La Buena Vida con Alberto Atobar y en este chiste particular regresamos. Eso. A La Buena Vida. La Buena Vida. La Buena Vida. Estamos platicando con Alberto Atobar y acuérdense, chicas, cuando vean a un hombre que traiga accesorios caros, ese sí. Que traiga buen zapato, buen cinturón, cartera. O sea, el de logo, ¿qué tal? Aunque está otra vez como volviendo, ¿no? Regresamos a la logomanía de los noventas e inicios de los dos miles. A mí también, ¿no? Y de hecho, todas las casas de moda ya están cambiando hasta su tipografía, ¿no? Sí, claro. Para volverla un poco más juvenil, ¿no? Y marcas que la verdad no son para jóvenes porque no tienen el poder adquisitivo para adquirir este lujo, pues se están acercando, ¿no? Louis Vuitton con Supreme, que fue totalmente un éxito, pero pues la verdad el público meta de Supreme es totalmente diferente al de Louis Vuitton, ¿no? No, exacto. Entonces, pues bueno, aquí estamos viendo cómo se van uniendo los mundos. Totalmente es inspiracional, ¿no? O sea, es aspiracional que la gente sueñe con traer un buen... El objetivo imaginario es de que eres, este, pues, joven, guapa, famosa, y demás. Y poderosa. Y feliz. Por eso, ahora... ...que la pagaron a peces sin intereses, terminen asesorándose precisamente para que su cabecita vuelva a estar en el sitio donde estaba. Regresamos. Y, bueno, te decía, entonces, fíjate que aquí estas primeras impresiones de género, pues, sí vemos cómo va cambiando esta cuestión y apreciación de naturaleza humana, ¿no? Ajá. Donde las mujeres, pues, sí se están dando cuenta, en primera instancia, como este ejemplo final, esta cuestión del poder adquisitivo del hombre que tiene enfrente, ¿no? Claro. Posteriormente van a ver si está guapo y hasta el último le ven el cuerpo, ¿no? Y entonces aquí podemos ver que esto es cierto porque cuántas parejas no vemos en la calle donde está el señor, muy dejado de su físico, por así decirlo, con una niña súper guapa. Pero trae un Lamborghini a la puerta. Exacto. Y está todo muy pro. O igual tiene talento. Luego hay unos talentos que no se ven. Y por ahí hay unos artistas famosos que tú los veías y, pues, decías, pues, no, guacala. ¿Qué le verá? Y resulta que, pues, tenía caja de música, ¿no? Entonces, a veces unas se van por las necesidades de ellas y otras por las necesidades de ellas. No, pero mira, aquí sí vemos esto, ¿no? Entonces, es la mujer se fija en el poder adquisitivo, después posteriormente si está guapo y ya está el último el cuerpo. Y el hombre es totalmente diferente. Primero es el cuerpo, luego la cara y luego el comportamiento, ¿no? La actitud de la mujer. Entonces, aquí son parejas hasta cierto punto perfectas que se complementan, ¿no? Porque cada uno obtiene lo que quiere, ¿no? Oye, pero entonces, como hombre, tengo que cuidar. Bueno, sí traigo buena cartera. Bueno, estoy haciendo recuento, ¿eh? Porque no vaya a ser que una de esas me anden bateando. Pero, pues, sí, sí es un caso. Y sobre todo, yo creo que porque además mucha gente ya está como informada, ¿no? Para bien o mal, las redes te dan, este... Te dan idea, ¿no? Te genera todo esto, ¿no? Entonces, ya se necesita como acomodar la información para que tú sepas efectivamente quiénes son, pues, los buenos en esta cuestión de asesoría y cuáles son a los que definitivamente tienes que ignorar, ¿no? Porque luego, por ejemplo, que dices maquillista y le pones el cachete rosa... No, pues... Yo no. Sí, no. Ellos solitos se... Se echan de cabeza. Entonces, ahora, para trabajo. O sea, este... ¿Qué tanto tienes que abocarte a lo que tú acostumbras a usar? O sea, ¿qué tanto tienes que respetar esta cuestión de que tú estás... de las cosas que te acomodan y lo que para ti es confortable contra lo que... a lo que te dedicas? Porque a lo mejor, me pueden encantar los jeans, pero resulta que soy director de una empresa corporativa en todo el mundo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Debemos entender que la imagen somos la explosión de nuestro propio estilo, ¿no? Entonces, existen siete estilos, ocho estilos, dependiendo la teoría actual, y en la cual nosotros vamos adaptando nuestra esencia, todo lo que tenemos dentro como explosión visual y de remate final, este... lo vamos a ir llevando hacia un protocolo ejecutivo, ¿no? Hacia decir, ok, este soy yo, puedo ser yo muy rockero, pero no voy a ser rockero en la oficina, ¿no? Porque soy un súper abogado, soy un súper licenciado, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Tengo que adaptar mi estilo al protocolo ejecutivo o al protocolo de vestimenta que yo debo... Bajo ese ejemplo que tú acabas de dar, o sea, ¿cómo le haces para no traicionarte? Tú que eres el rockero, pero sin embargo, este, pues si tienes este puesto, y además para sentirte cómodo, porque yo creo que el fundamento de un... de un buen... este... de una vestimenta es que estés bien, porque pues si vas a salir con todo lo que está de moda, y te sientes como pastelito que... de quinceañera, ¿no? No sé si has visto algunas... sobre todo en las mujeres se nota mucho, cuando se nota que fueron... Al salón. Ah, no, espérame, que fueron a la tienda, se compraron lo que vieron, así, esto es lo que está de moda, pero no les queda en lo más absoluto y resulta que se ven incómodas. Claro. Es... es cuestiones también de seguridad. Si tú no tienes seguridad, por mejor vestida que estés, por el maquillaje más profesional que te hayan hecho, no lo vas a transmitir, ¿no? Entonces, en este caso que poníamos del chico rockero, pues estamos hablando de que puede ser... ...que es un estilo o creativo o dramático, ¿no? Entonces, vamos a la esencia de esos dos estilos, ¿no? En el cual buscan esta... exponenciar esta cuestión de la personalidad a un límite un poco más exacerbado que otro de los estilos. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, este chico igual y busca un traje porque tiene que ir de traje a la oficina. Entonces, va a buscar trajes que tengan estos detalles que vayan con él, ¿no? Que salgan del traje totalmente recto, ¿no? Entonces, podemos ver que tenga una solapa doble o que tenga, este... totalmente fiteado la espalda. Y va a ser persona totalmente que tenga los pantalones, por ejemplo, entubados, con un zapato de charol. Y entonces, va a utilizar una corbata igual oscura o con algún tipo de patronaje, si le... este... se lo permiten en la oficina. Que estamos suponiendo... Entonces, un botonier, una cuestión así. Y entonces, ya está dando su expresión de individualidad a cuestión... acorde de su estilo. Sí, que obviamente ahí ya me metí a una... a que si hay un tema de edad. No hay tanto esta cuestión de edad, es cuestión de personalidad. Sí. Esta cuestión de decir, no tengo ya la edad para aportar eso. Pues bueno, si tienes el cuerpo, tienes la seguridad y lo haces de una manera efectiva y positiva, obviamente lo puedes hacer. Oye, sí es cierto, porque ahorita ya hay gente, ya hay varios hombres, que obviamente, digo, con esta proliferación... No vuelven más íconos de moda. Sí, sí, sí. Hay mucha proliferación de gym. Entonces, digo, o sea, de verdad ya todos están como muy pro. Entonces, sí creo que se lleguen a ver mucho mejor porque se han aplicado con el ejercicio. Acuérdense que tener el cuerpo bien... Ayuda. Definitivamente, ¿no? Es un porte. Sí, te ayuda demasiado. Por lo menos encuentras tallas, porque el problema es... Tienes más oportunidades de vestir. Sí, porque luego te vas a las XXL, a las tiendas de ropa. Ah, claro. Entonces, este... Luego resulta que... Híjole, o sea... No hay nada. Pues todo es igual. Sí, es la misma camisa en diferentes colores y ni siquiera es el negro, el gris y el blanco y nada. Onda, onda este... Carpa de campaña, ¿no? O sea, nada más que caiga y ya. No hay nada más que tape. Sí, ¿no? Es lo que luego yo digo, que el departamento de tallas extras de las mujeres piensan que todas necesitan estar en la jungla con un estampado, este multicolor de un leopardo, ¿no? Y entonces dices, una cosa es de que yo tenga sobrepeso y otra cosa es de que quiera parecer un flamingo, este... Bajo un efecto psicotrópico, ¿no? Claro. Porque les ponen cada color que en verdad no ayuda, ¿no? Entonces, es cuestión de saber a dónde comprar, dónde te sientes tú cómodo con la ropa y porque eso te va a ayudar muchísimo a la personalidad y a cuestiones de seguridad. Y en la calle se nota eso. Ok, pues entonces a aplicarse. Oye, ¿y tú ves que realmente ya se está usando más la tendencia aquí en México, sobre todo en cuestión para los hombres? Las mujeres no tienen bronca, ellas siempre son súper aventadas, ¿no? Pero acá, y lo digo porque, pues, imagínate, ustedes casi me ven uniformado todos los programas. Entonces, este... ¿qué tanto crees que sí se está dando? Creo que ahora el mercado masculino en cuestiones de moda está en su mejor momento. ¿Por qué? Porque, y tú te puedes dar cuenta, luego los chicos están más procurados... Sí, claro. ...que las mujeres, ¿no? Los ves, pero con el corte de cabello perfecto, con los cortes también de las camisas que están totalmente de moda, ok, los ves ya fiteados y cuestiones de que luego las mujeres no, ¿no? No, exacto. Entonces, ahorita creo que ya la cuestión de moda masculina sí está avanzando, claro, vamos pasos muy atrás de las mujeres porque, pues, igual no existe esta cuestión y esta gama tan amplia como ellas lo tienen, ¿no? Claro. Entonces, se pueden poner lo que quieran, ¿no? Y además pueden combinar, además pueden combinar que esa es una enorme ventaja que todavía yo siento que en cuestión de la moda masculina no es tan factible porque siempre... O está el miedo, ¿no? También, pero igual hay veces que sí la combinación te resulta como... o sea, tiene que verse muy lograda en cuestión de la personalidad de quien lo trae para que pueda lucir perfecto. Sí. O sea, no es solamente por tu tipo de vestuario, tu tipo de arreglo personal, ¿no? Ok. Entonces, eso me parece interesante. Ahora bien, ¿de qué forma lo capitalizas? Pues, mira, esta cuestión de cuidar tu arreglo personal te lo vas a ver en cuestión capitalizada cuando este arreglo te va a llevar al camino hacia el éxito, ¿no? Si yo me veo bien, obviamente, a la hora de ir a una entrevista de trabajo me la van a dar. Ya no te van a dejar afuera del restaurante, al cadenero. Exacto. Ahí ya está en la última... en el último lugar. Ve, si yo voy al antro, por ejemplo, y voy totalmente arreglado. Sí, todavía hay. Yo tenía... Esta cuestión nada más está en letrero, pero todavía existe, ¿no? Entonces, imagínate un chico que se arregla y que se procura y va al antro con sus amigos. Pues, es más fácil que llegue que a un chico que se va en playability y jeans, ¿no? A menos de que el otro tenga el... Bueno, que sean los jeans... El cuerpazo. ...de otra marca y... No, exacto, no, sí, claro. Pero, obviamente, todo esto lo ves capitalizado en este tipo de ejemplos, ¿no? Ok. O sea, desde que te pueden dar el trabajo, de que te pueden... Un mejor trato. Un mejor trato, sí. Y seguridad, ¿no? Que es lo que tú transmites en nuestro trabajo. Sí, desde que quieras cruzar la calle y te digan, pasa, a que te avienten el coche, ¿no? Ándale, adiós. Oigan, sigan Alberto Tobara, ahí están sus redes, a través de Instagram o Twitter, arroba alber... ...toto... ...cc, o sea, Alberto con doble T y cc. Para que sean sus consejos, métanse en Instagram, tienen un Instagram muy bonito. Entonces, este... Gracias. Chips, la verdad, se ve que le aplica bien la producción, porque hay unos que no vienen al caso, que nada más sacan puros pies. Ay, por favor. Bueno, entonces... Sí, síganme en las redes, y cualquier tipo de consejo, tipo, duda que tengan, yo ahí con mucho gusto les contestaré. Porque él sí es profesional, él sí estudio y él sí está trabajando, lo que hace. Ok. Bueno, oye, pues qué bueno que veniste aquí a la Buena Vida. Muchas gracias, Roberto. Y nos estamos viendo en breve, y no se vayan, regresamos aquí a RadioTV.mx. ¡Gracias! 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 Gracias.